¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Train 4, ya sabéis la serie que estamos jugando en el canal. Nos hemos quedado en este lugar tan tenebroso, la ciénaga crepitante. Vamos para allá. ¡Oh, maldición! ¿Qué hacemos ahora? ¿Para qué buscamos al príncipe si tendremos que enfrentarnos a él otra vez? En lugar de perseguirlo, deberíamos buscar una solución para sus pesadillas. Bueno, respecto a eso, ni los magos de la academia las detienen. Vale, vamos a ver si por aquí hubiera algo. ¡Menudo paisaje, madre mía! Venga, vamos a ver qué vemos por aquí. Eso, una flechita con Zoya. Vale, perfecto. Vale, aquí. Vale, eso da vueltas, ¿no? O sea, que hay que pararlo en algún punto. Vale, que va a ser con Zoya. ¡Ahí va! Que no tengo la flecha congeladora seleccionada. Espera. Eso, que da vueltas. Y ahora apuntamos tranquilamente. ¡Ahí! Estupendo. Vale. Mira, desde aquí podemos hacer mismamente, con Amadeus. Una cajita aquí. Correcto. Otra cajita aquí. Correcto. Y ya con Zoya lo unimos con un hilito. Perfectísimo. Vale, estoy viendo allí. A ver. Vale. Ahí arriba tengo que llegar de alguna manera. Y ahí arriba yo creo que la única manera que voy a llegar es con Amadeus invocando cabrones. Uno ahí. Y aquí yo creo... Yo creo... No, mira. Más fácil. Cámbialo por un... Eso. Bueno, así también me vale, la verdad. Coloca esto en la cuerda. No, en la cuerda no se puede colocar. Vale. Cuidado que la lío. Claro. La historia está en que necesito... Invocar otro. Eso. Ahí mejor. Y ahora con Zoya. No. Eso no. Eso no me vale. Eso no me vale. Espérate. A ver. Ahí sí me vale. Es que se lo lleva, tío. Cosa que no termino de entender por qué se lo lleva. A ver. Este no, ¿no? Vale. Vale, perfecto. Me tengo que dejar caer, ¿no? Sí. Porque tengo ahí dos de estas que coger. Bien. Esas ya las puedo coger. Vamos a darnos impulso. Eso es. Eh... Se ha caído una botella por aquí, me parece. A ver. Mira. Es que eso no... No, no. Héroes de Tri. Hemos observado vuestra misión en estos bosques con gran interés. Acuid a mí en esta foresta y os ayudaré en vuestra gesta. Anda, si le rima y todo. Agua fangosa. Y con qué voz más encantadora. No os lancéis a ningún estanque en pos de damas misteriosas. Pero nos ofrece ayuda y toda ayuda nos vendría. Ahí va. Pensé yo que no me daba. Sí, sí. Es que lo haces. Espera un momento. Vamos a ver. Primero voy a comprobar dos cosas. Si puedo congelar. Esa. Veo que no. Esos rayos, por lo que sea, no. No me deja hacer nada. Vale. Eh... Vamos a hacer una cosa entonces. Con Amadeus. Si pongo una caja... Aguanta. No, no, no. Mira. Pega chispazo, eh. A ver. Si paso rápidamente... No. Eso no le vale. Eso de si paso rápidamente... Aquí no vale. Eh... No he hecho nada. No he hecho absolutamente nada. Así sí. Vale. Vale. Eh... Pregunto. A ver. Si invoco una caja ahí. Esto lo puedo coger. Ya no tiene corriente, ¿no? A ver. Vale. Y si congelo eso... Vamos a ver. Que no sé si lo puedo congelar. No se puede congelar. Vale. Vale. Vamos a ver como hago esto. Porque ahí tengo que pasar. Eh... Quizá con una pelota... No sé muy bien qué estoy haciendo. No sé muy bien qué estoy haciendo, tío. No sé muy bien qué ha pasado, chicos. El caso es que eso lo tengo como sea que quitarle la corriente, ¿vale? Bueno. Vale. Ahí, por lo que sea, llega la corriente. Vale. Es que, claro, eso lo tengo que coger. Si este le pongo ahí, ahí no llega la corriente, ¿no? Ah, mira. Ahí tampoco. Vale. Tiene un alcance. Vale, vale, vale. Bueno saberlo. Vale, pues... Con pontios... Ahí. Vale, perfecto. Ahí no llega. La cosa está en que a lo mejor ahí arriba puedo llegar. A ver. Voy a comprobarlo. Por lo que pueda pasar. Vamos a hacer... Uno como Dios manda. A ver. Ahí. Es que a lo mejor ahí arriba hay algo. A ver. Voy a probar una vez. No, se cae. Eso no me vale parar. No hay nada. Por lo visto, la corriente se transmite a una cierta distancia, según estoy viendo. Vale. Cambia el tipo de flecha. Eso es. Vale. Toma. Salió volando, colega. Vale. Y ahora estos dos los piso. Así, los congelo. Mira, se ha quedado congelado. Opa. Por cierto, me comentaba el amigo Daniel, Daniel, no sé qué, Daniel Criado, puede ser. Sí, bueno, es uno de los suscriptores que normalmente comenta en la serie que la está siguiendo. Que si no sería mejor una vez que congelamos a los enemigos, que le disparemos una flecha de fuego. No hay bestias sombrías por todo el bosque. Sí, no es mala idea. Aunque Helios no esté. La magia del príncipe de las cesarillas ha advivado el miedo y la oscuridad de todas las criaturas del bosque. Lo que os comentaba, no es mala idea, pero yo siempre digo que una vez que estén congelados, ¿no? A ver, si pongo eso ahí... Vale, no pasa nada. Voy a poner incluso... A la plataforma no sube la corriente, ¿no? Supongo que ahora nos dedicamos a seguir la voz de misteriosas damas del pantano. No os preocupéis. Si es una trampa traicionera de algún malandrín, mi espada os guardará. Y si no, conoceremos a la dueña de esa hermosa voz. Eso, ahí para que no molestes tú. Vale, ¿qué puedo hacer? Pues con amadeus tirar de rampa, yo creo. Espérate, ¿qué pasa si dejo esto? ¿Pilla corriente? Sí, vale. Vale, eso lo voy a dejar ahí. ¿Qué pasa si saco la bola de chicle? La bola de chicle no sé si pilla la corriente también. No, la bola de chicle no pilla corriente, fijaos. Pero claro, es una locura. Se pone a botar para todos los lados. A ver. Genial. Puedo pasar de sobre, lo que pasa que... Estoy tonteando y por tontear, pues pasa lo que pasa, claro. A ver, lo mejor es poner una rampa y dejarme de leches. Vamos, amadeus. Vale. Lo que pasa es que la rampa pilla corriente también. A ver. Se ponga la bola de chicle ahí. Vale. ¿Qué pasa si disparo? Eso no lo congelo, ¿no? Vale. Y esto tampoco. La bola de chicle es un mal invento, mal invento. Fuera. A ver, tengo que hacer... Espera, que con Zoya, recuerdo que podía disparar ahí. A ver. Perfectamente. Vale. Y ahora desde aquí. Uno ahí. Otro ahí. Y no hay corriente que valga. Eso es. Vale. Y eso seguro que se puede romper. ¿A que sí? Vamos a ver si puedo. Sí. Perfecto. A ver. Vale. Hay que pararlo, ¿no? Vale. Vamos a hacer... A ver. Vale. Espérate. Si esto es más fácil de lo que parece. Ya está. Vale, afuera. No me complico. ¿Verdad? A ver. Aquí hay que poner peso. Mucho cuidado con los calambrazos, ¿eh? Parece que no hay nada, ¿no? Toma. Eso es. Lo que le decía antes del amigo Dani. Una congelación. Cambiamos a la más ponte. Y un disparo. Eso es. Él dice... ¿No es mejor congelarlo si después una flecha de fuego? Sí, pero con el otro es un golpe con el guerrero. Creo que es mejor método el que yo comento. A ver. Tras, tras. Bien. Ahora. A ver. No sé muy bien qué he hecho ahí, tío. Vale. A ver. ¿Esto se puede golpear? No. A ver. Vale. Y desde ahí yo creo que ya llego. Suelta. Vale. Perfecto. Punto a la mejora disponible. Vale. Vamos a ver si puedo congelar. Eso directamente. Vale. Ese está congelado. Eh... A ver. Genial. Genial. Vale. Espérate. Y a lo mejor lo que puedo hacer con Zoya. No. Con Amadeus. Es poner eso. Vale. Y ahora con Amadeus otra vez. No. No llega. No llega. No. Tiene que ser un cuadro así. Para que Zoya enganche. Y pueda caer por la cuerda. Ay. Joder, tío. No pasa, tío. No pasa porque el buco es muy pequeño, tío. A ver. A ver. Mira. Esto lo que hay que hacer es... Uh. Espérate. A ver. A ver. A ver ahí. No. Lo vamos a transformar. Eso es. Ahora con Zoya. ¿Debería pasar? Sí. Vale. Otra vez. Otra vez, tío. La leche. Vale. Y ahí ya está. Ya puedo pasar libremente. A ver. Pasamos. Pacito. Ahí tengo que poner cosas, ¿eh? Mira. Ahí sabe lo que puedo poner. Una bola de chicle. Que las bolas de chicle no pillan electricidad. Y a lo mejor encima de la bola de chicle puedo poner un tablón. No sé. Sé que puede parecer una locura, pero... A ver. No ha salido bien. Genial. A ver. Esto va a ser más complicado, ¿eh? Las bolas de chicle lo bueno es que no... No pillan corriente. Ay. Casi. Sí, hombre. Fuera, fuera, fuera. Ahí. Es una especie de fábrica. Eso explica lo de las tuberías del pantano. Vale. Parece que abandonaron este sitio hace tiempo. No se quedaron aquí mucho tiempo. Ah, vale. Que transmitir el calambre. Vale. Sí, la electricidad. Ahí. Para que eso se encienda. Vale. ¿Qué consigo con eso? Ah, que se abre esa puerta de ahí arriba. Vale. Vale. Espera un momento. Pero yo tengo que... Claro, tengo que llegar... Vamos a poner... Ahí. No. Ahí. No, 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 no. No. Espera. No, 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 no. Yo tengo que pasar. Vale. Entonces, a lo mejor lo que puedo hacer... A ver. Eso es lo que necesito. Esa rampa de madera. Uh, calablazo. Joder. Vale. Vale. Vale, la puerta está abierta. Solamente con Amadeus. No pasa nada la electricidad, ¿no? Vale. Con Amadeus lo que tengo que hacer... Vale. A ver. Moverla. A ver. Ahí. Genial. No llego, tío. ¿Y ahora qué? Eso es. Pasa. Es que esta... La rampa la tengo que colocar de otra manera. A ver. Ahí. Mucho mejor. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Vamos con Zoya. Sé que no vale para nada, pero bueno. Eso lo dejo congelado ahí. Eh... Vale. Y... Espera un momento, que si esto gira, es por algo. Vale. ¿Veis? Si giras, por algo. Ahí va. No me había dado cuenta que un suelo no lo podía pisar. No me había dado cuenta que un suelo que estaba de aquí. A ver. Muévete. Perfecto. Necesito desbloquear a... No. Vale. Aguanta, aguanta. Aguanta, Zoya. Aguanta. 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 ¡Perfecto! Me apena mucho ver la naturaleza en este estado. Esta basura abandonada echa a perder lo que debería ser una encantadora fiénaga. Por una vez estoy de acuerdo con Soya. Cuando termine esta misión iré a buscar al responsable y lo denunciaré por haberlo ensuciado todo. A ver. Vale, espera un momento. No pasa nada. Eso es. Eh... Ahí. Cuidado. No. Eso es. Mira, aquí hay algo. Una carta nueva. Estimado mago Amadeus, héroe de Trine. Adjunto a la presente encontraréis el recibo de los servicios que habéis disfrutado en las cabañas de lujo Nieve Clara durante el simposio mágico. Os rogamos que efectuéis el pago lo antes posible. Hay una lista de servicios que incluye lustrado de sandalias, planchado de túnicas mágicas, arreglo de sombreros puntiagudos y una bolsa de cacahuetes. Se suponía que todo eso era gratis. Se suponía. Vale. Vamos a impulsarnos un poquito. A ver, espera, ahí abajo, ¿qué hay? Ah, vale. Genial, tío. ¿Me complico menos la vida? Sí. Eso es. Bueno, y aquí seguro que podemos hacer algo, ¿no? A ver, colocamos... No, ahí no podemos hacer nada. Bueno, pues desde aquí con Zoya, a ver si llego para dar un flechazo. No, tengo que incluir a más el arco. Un poquito más. Ahí está. Vale. Ahí tengo que poner una piedra. Lo pasa que si no me deja disparar... Eso es. Eso es. Camina, camina, camina. Eso es. Bien. Vale. Vamos a por los arqueros los primeros. Muy bien, campeón. Bueno, venga. Vale. A ver. Anda, mira. Qué bien. Vale. Vale, a ver. Cuidado con los chispazos. Con los chispazos, ¿eh? Vale. Prefiero que el peso esté ahí. Vale. ¿Ahora qué? Es que no sé si hay ahí arriba habrá algo. Creo que no. Vale. A ver cómo hacemos esto. Vamos a ver. Porque claro, aquí lo único que puedo hacer es con Amadeus. Es que esto, el problema que está, que, ¿ves? Me pilla electricidad. Bueno, lo único que se mueve. Bueno, puedo poner uno. No. Tiene que ser una bola de chicle. Que se esté quietecita ahí. No. La bola de chicle se mueve. Es que... No. A ver. Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si intento con el cima de la bola de chicle... No. De estos. A ver. la historia está en que ha hecho una tontería vale vamos a empezar de nuevo es que no voy a conseguir nada sin disparo desde ahí, genial no, eso lo que voy a hacer es retirarlo directamente voy a seguir con Zoya porque con las flechas congeladas puedo ir haciéndome y ahora aquí no, mejor vamos a lo seguro vale eso aquí me tengo que dejar matar seguramente genial a ver como hago esto moviéndose ahí claro, pero es que no la he colocado bien es que no llega, no llega no llega a lanzar la cuerda a ver a ver no un poquito menos eso es vale, no pasa nada vale ahora hombre, puedo poner directamente con un Amadeus una rampa una rampa genial y otra rampa a ver debería llegar con Zoya no llego, no pues vamos a ver hay que inclinarla un poco más no no esa a ver a ver hay que tomar inclinación aunque le eche con una de estas no chapuza he hecho tío no se muy bien lo que he hecho, pero bueno, una chapuza a ver ahora que pasa pues ahora pasa que que necesito a ver vale vamos a repetir la operación esto es lo bueno de este juego eh probando aquí cosas eso es vale leis ahí se ha quedado bien entonces puedo con Amadeus no, en el momento claro en el momento que poco peso no es que sabéis lo que pasa pasa que tenía que haber puesto el bloque de hielo un poquito más adelante vale no pasa nada lo soluciono ahora mismo eso es ahora no voy a tener ningún problema claro ahora incluso a lo mejor llego voy a poner otro porque a ver aunque no se si me deja engancharlo ahí no? si pero con eso no hago nada eh con Amadeus puedo poner rápidamente a ver no a ver no, no rebota tendría que ser mejor tendría que ser mejor uno de estos genial donde vas tu? a ver ahí eso es leche vale vale ahora la cosa está ¿puedo colgarme? sí vale vale cierra perfecto me quedas tú ahí está se pega a ver vale 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 estos huesos me recuerdan a aquella vez en la que los esqueletos cobraron vida tuvimos suerte de que esa negromancia se limitara a una pila de huesos relativamente pequeña aunque una batalla épica contra un dragón esquelético habría sido digna de una balada vale eh ahí abajo espérate que ahí abajo hay algo ahí abajo hay algo a ver míralo yo creo que si me puedo lanzar a ver no no hay nada pensé yo que había algo pero no hay nada vale eh a ver si lanzo una cuerda ahí claro lo corta vale pues lo primero que tengo que hacer es congelar eso vale eso ya no lo corta vale a ver si congelo ahí puedo pasar si a ver ponlo ahí para poder subirnos vale necesito un bloque espérate que ahí hay algo madre mía el bloque donde esta eso es que es eso que hay ahí abajo ah uno de esos congelados vale no salta salta no vaya abriendo Creo que por ahora no me he dejado nada, creo, pero bueno, luego siempre me faltan en todos los niveles un montón de esos por coger, a ver por aquí puedo bajar, ¿no? Vale, ahí lo que tengo que hacer es meterle un flechazo, ¿no? A ver, vale, ya sé lo que hay que hacer, despacito, eso es, ¿cómo que no se rompe la caja? No, necesito, necesito, necesito empujarla hasta ahí, vale, y ahora con Amadeus, cuadrado, nos pillamos ahí los pinchos, vale, pasamos, pero ahí arriba ese pues tiene que poder subir, porque hay movimiento y hay actividad, sí, a ver, a lo mejor ese, a lo mejor tengo que subir desde donde estaba la boli, cuidado, como subiré ahí, tendrá que ser mejor dando la vuelta por aquí, si, vale, ya lo he visto, vale, se caiga, vamos a ver, tengo que atinar con Zoya, no, espera, vale, vale, ahora, Amadeus, 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 ahí, no, eso, pero lo de ahí atrás, ¿cómo se coge? a ver, ahí sí tiene que subir de alguna manera, no, no hay nada aquí, claro, voy a tener que dar la vuelta, porque allí se tiene que poder llegar seguro, vale, la historia está, venga, vamos, muévete, 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 que no lo de ahí aqui que lo que quería. no, se puede subir, ¿y como subo allí arriba? entonces, porque eso está claro que algo hay que hacer ahí por ahí no pasa eso no puedo pasar no, no, por ahí no puedo subir un macho que extraño vamos, baja es que es extraño es que ahí arriba hay algo, si lo veis, ahí arriba hay algo es que lo único sitio por donde voy a poder subir va a ser por ahí a no ser que haya algo que no que me permita volver atrás, es que no sé lo revisaré luego cuando haga la segunda ronda para el 100% de todos los niveles a ver, tenemos si le planto eso ahí, que pasa no, no, se me está complicando, se me está complicando, a ver, a ver se atasca, la ha condenado a ver ya, lo que pasa es que tengo que subir vale ahí, tengo que poder llegar de alguna manera, a ver que no veo, no me deja ver la cámara a ver a ver que me caigo bueno ya miraré por qué eso de ahí se tenía que conseguir de alguna manera vale, a ver esto tiene pinta de que se puede se puede a vueltas se puede a vueltas y la cosa es que tengo que llegar, que la gente llegue allí vale a ver a ver vale 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 ahora solamente habrá que congelarlo, imagínate a ver cuando esté justo... ahí está si pues me he quedado con la gana de ver cómo conseguir esos saboteas de experiencia voy a ayudar a mi amiga, la foca, os otorgaré algo de mi magia llevadle esto a mi hermano al bosque de los arándanos él sabrá qué hacer muchas gracias, sin vuestra ayuda estaríamos perdidos la bondad origina más bondad, héroes una criatura acuática de los pantanos había sorprendido a nuestros héroes con su ayuda les había otorgado un frasco que contenía una pequeña cantidad de magia pero aún no sabían qué hacer con él siguiendo el consejo de la sirena Amadeus, Pontius y Soya viajaron al bosque de los arándanos bueno amigos, pues hasta aquí el capítulo de hoy curiosa la criatura que nos hemos encontrado una especie de sirena del bosque... un poco rara y nos quedamos aquí, en el próximo capítulo seguiremos el bosque de los arándanos por mi parte nada más, mandaros un saludo bueno, ya sabéis, nos seguid moviendo por el canal ¡Adiós! 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 ¡Adiós!